Hola, buenas noches. Soy Andrea, del equipo de Top Queen Segovia. Hoy hemos tenido nuestra inauguración. Ha salido todo fenomenal. La gente ha estado súper arropada con nosotros. Hemos tenido un catrín genial. Ha venido José Manuel Soto, que ha estado guay. Y os invito a que vengáis a pasar un ratito con nosotras, a conocer esto. Tenemos moda, complementos, tendencias, todo a 25 euros. Os invito a que vengáis a conocernos y muchas gracias y buenas noches.